Bien, está con nosotros la ex ministra de la Mujer, Rosario Sacieta. Rosario, muchas gracias por acompañarnos como siempre. Y tenemos que analizar lo que está ocurriendo, un caso realmente al que no podemos cerrar los ojos. El hecho de que un padre haya, de acuerdo por lo menos a las investigaciones, intentado contratar a un sicario para acabar con la vida de su hijo de 10 meses de edad, merece que nos detengamos a analizar lo que está ocurriendo. Las imágenes que ustedes están viendo corresponden a la audiencia. Me parece que la audiencia todavía no concluye. Estamos en vivo, pero Rosario Sacieta tiene una lectura importante que hacer porque ya no hablamos de un caso aislado, sino de situaciones que se están produciendo y que de alguna manera demuestran que vivimos en una sociedad enferma. Rosario, ¿cómo estás? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación, un cariño a todos los televidentes de Panamericana. Y efectivamente, como los niños no votan, los verdaderos niños, no los otros, no los que tapan en el Congreso, sino los niños, esos niños... Te acabas de cruzar. Ah, sí, y le dije sus dos cositas también. ¿Con la congresista? Ah, sí, sí, claro que sí. ¿Sobre el blindaje? Porque no sabía ni... Yo le dije, eres de Acción Popular, y me dijo que sí, que eres de Acción Popular. Es de Acción Popular, sí. ¿Por qué cambiaste tu voto? O sea, dime algo por qué cambiaste tu voto. Porque cuando uno vota, tiene que votar... Pero el cambio fue para lo del defensor, no para el tema de los niños. Pero, en fin, dejemos a esos niños y ocupémonos de este. No vamos a ocuparnos de los verdaderos niños, porque los otros son investigados, los otros son personas y funcionarios que están denunciados por corrupción. Esa es otra cosa. En este caso, la víctima es un menor de 10 meses, que fue hace 6 meses, creo, cuando el niño tenía 4 meses, puesto en una situación de peligro, por su propio padre biológico, que habló con alguien y le dijo, te pago 3 mil soles y me lo matas. Esa es la situación que yo veo, Mávila, que estamos en una posición de crueldad, que hemos subido el nivel o no hemos sido nosotros realmente destrozados por la idea de la forma como muere Cáteguin. Quemada. La chica que fue quemada. Quemada, viva durante 6 días. Y que estamos nosotros intentando hacer que venga este venezolano. ¿Qué se está haciendo, o mejor dicho, que no se está haciendo para evitar? Ahí están las imágenes, vemos a los padres llorosos cuando llegan con el bebé herido, pero, caramba, después de haber sido acuchillado, y luego, claro, uno cree en el dolor realmente auténtico porque no puede imaginar que los padres van a estar involucrados en esta historia. En la propia muerte. En la propia muerte. Y entonces aquí hay que celebrar también la actuación de la Fiscalía. De la Fiscalía. Pero, por favor, mucho cuidado con la calificación porque si tú calificas el 108D del Código Penal, quizás sea un tecnicismo, tú le estás poniendo de 6 a 10 años, cuando es cadena perpetua. Parece que se equivocaron una letra. En vez de ser el 108D... Acá tengo, claro, el expediente de la Fiscalía. El 108C el que tiene que... Y ojalá que el juez modifique esto y que le dé cadena perpetua porque de 6 a 10 años... O sea, ¿qué es? Pero, 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 ojo, dice en su modalidad de secariato previsto en el segundo párrafo, tercer párrafo, numeral 5, el artículo 108C del Código Penal en agravio del menor, iniciales ASBC, 10 meses. Que lo aclaren un poquito. O sea, la pena que le correspondería a estos señores sería cadena perpetua. Cadena perpetua, no de 6 a 10 años. Y ojo también con los estudiantes de Derecho porque muchas veces esas derivaciones quedan en una situación en la nebulosa. Entonces, este padre estaría como autor del asesinato. El asesinato. Por encargo. Correcto. La madre. La madre sería cómplice inmediata. Ahora, ¿por qué le están pidiendo 18 meses? Bueno, primero porque hay un peligro de fuga evidente. Él es militar y trabaja en frontera. Entonces, tranquilamente puede irse de un momento a otro. No olvidemos ese venezolano que termina en Colombia. Entonces, tenemos eso, tenemos cómo ellos han empezado a decir cosas, digamos, elementos contradictorios y tratando de perturbar la lucidez. Y también felicito a la policía porque se dio cuenta de estas contradicciones. A veces uno, ellos han pecado de intentar ser detallistas. Por ejemplo, tenía barba, medía un metro ochenta. Y cuando la policía dice, aparen las luces en el puente de Nanay, no se veía nada. Entonces, lo que estaban haciendo es que estaban mintiendo. Sí. Ahora, el motivo, el móvil, es completamente irracional. No, terrible. Porque lo que se supone, quería evitar este padre, es pagar la manutención del bebé. Algo por lo que nosotros venimos luchando por los niños, la pensión, la tenencia, y que esa sea la causa de que este niño muera, es realmente terrible. Pero mira, hay que ver posibles soluciones. Creo que vuelve a ponerse en el tapete el tema de la adopción. Si ellos no lo querían, si el trámite hubiera sido más fácil de la adopción, le hubieran dado la adopción. Para todas las personas que no tienen hijos y que les es difícil adoptar, hay la forma de familia acogedora. Nosotros, cuando estuvimos en el misterio de la mujer... Pero está claro que en la psiquis de este hombre no pasaba una solución de esa naturaleza. Porque no es difundida. No, era esto ya, algo estaba mal acá y acá, sin duda. Sin duda. Sin duda. Porque vamos, hay mujeres que en efecto dejan a los niños, los abandonan, los entregan, en fin, pero no piensan ni por asomo en acabar con la vida de esos menores. Quería aprovechar tu presencia, y ya que estamos hablando de los derechos de los niños, por unas imágenes que nosotros aquí en 2023 difundimos. Niños en Puno, me parece, que cantaban, Andina asesina al pueblo, te repudia, ¿no? En un colegio, motivados por los profesores. Bueno, la presidenta Boluarte ha anunciado que van a retirar a los profesores que enseñan ideologías políticas a los escolares. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta con relación a estas imágenes que también causaron conmoción y que difundimos aquí en Panamericana. Queremos que las escuelas, los centros educativos, los colegios, tengan los salones adecuados, tengan la cantidad de profesores y que ellos tengan la capacidad pedagógica y no política o ideologizada donde tengan que confundir la mente de nuestros niños. Aquel maestro o aquella maestra que use sus horas de enseñanza en generarles ideología o política politizada a nuestros niños estarán entrando en un proceso de procesos administrativos para que se los pueda retirar de las aulas de clases. Y bueno, es lo que ha dicho la presidenta. Yo te digo sinceramente que no puede haber adoctrinamiento a los niños. No puede haber. Y creo que como ha sido nombrado el defensor del pueblo, sería bueno que la defensoría de la niñez, de la defensoría del pueblo, preste la debida atención para que estos niños sean alejados de cualquier contenido de violencia. Los niños no están para ser adoctrinados, adoctrinados, sea de derecha, de izquierda, de centro. Cuidado con utilizar a los niños para adoctrinamientos ideológicos. Los integrantes de la comunidad acopata, que es precisamente la comunidad Tempuno, lo que han dicho es que los estudiantes cantaron porque habían quedado huérfanos durante el conflicto social. Han justificado de esta manera. Pero hemos escuchado nosotros a los profesores y la verdad resulta inverosímil que un pequeño de la edad de los que apreciamos allí puedan estar tan informados o conectados con asuntos de índole político como para entender incluso el nombre de la presidenta, etcétera, etcétera. Mira, aquí evidentemente los están alejando de una educación libre, de una educación que por derecho constitucional le corresponde a todos los niños que sea libre. ¿Esto es un delito? ¿Es una falta? ¿Es un aprovechamiento? ¿Una vulneración de derechos? ¿Cómo lo calificarías? Por lo menos te hace acreedora a no ser profesora. Yo le dije al productor, y lo digo con conocimiento de causa, porque mi madre fue profesora. Y mi madre fue profesora de niñas con muchísimas carencias económicas. Entonces no puede ser, no puede ser, ¿sabes qué? Me repele la idea de que niños que tienen que estar felices jugando la ronda, hablando de los animalitos, no puede ser que hagan un escárnio con eso. Como ex ministra de la Mujer, ¿apruebas el pedido, por ejemplo, de retiro de profesores que promuevan estos mensajes? Mira, yo creo que sí, porque en esta vida tú tienes que tener, la información es poder. Por ejemplo, los registros, el registro de agresores que nosotros hemos pedido, ¿tiene que ser público o no? Ya es hora que sea público, y todavía no es público. Nosotros luchamos en 2015, y el 2018 se publicó, se hizo registro, pero no hay registro de agresores de tal manera que un papá taxista pueda saber quién está entrando a su casa para enseñarle a su hijita, o un director de colegio ver qué profesor tiene problemas de delitos anteriores de pedofilia. Exigimos que el registro de agresores sea público. Y sobre todo, fíjate, el tema de los niños me hace pensar, y fue antes de la pandemia, te lo voy a decir, que teníamos nosotros que hacer algo. Yo formamos, a través de una iniciativa ciudadana, una asociación. La asociación ha quedado en escritura pública, ha quedado registrada, pero creo que ya es hora de empezar la actividad. ¿Cómo se llama la asociación? La asociación se llama La Casa de Tanita. Tanita es mi mamá, es una profesora que se llamaba Isabel y le decían Tanita. Entonces lo que queremos es darle a los niños no solamente la posibilidad de ser felices, sino también de tener una esperanza. ¿Esa es la foto? ¡Ay, sí! Ahí está mi mamá, sí. Isabel Morales de Zacet. Ella era profesora y estamos haciendo La Casa de Tanita. Ya la sacamos un poco de este baúl de esperanza. Y yo, con todas estas cosas que están pasando, es hora de que La Casa de Tanita se eche a andar. Muy bien. Con ese mensaje queda el final de la entrevista. Te agradezco que hayas estado con nosotros y que además te comprometas con estas causas, tanto en el tema Tarache, cuando estuviste tan activa, viajaste incluso para propiciar que esta persona venga al Perú a rendirse cuentas ante la justicia. Igual vamos a estar muy atentos a lo que finalmente se determina en esta audiencia, pero queríamos visibilizar una situación que yo decía obedece o simplemente se puede permitir en una sociedad enferma, donde ya no se respeta el derecho de los seres más inocentes, de aquellos a los que deberíamos proteger, sino por el contrario, los utilizamos los adultos con una habileza que la verdad no tiene perdón. Muchas gracias, Rosario. Pero hay mucha esperanza en el Perú. Y los niños no son el futuro, los niños son el presente y tenemos que seguir trabajando en ellos. Muy bien, muchas gracias. Y te agradezco mucho por este programa. Mucha suerte con la Fundación. Ah, sí, gracias. Vamos a la pausa y regresamos.